¡Hola chicos! Aquí Tutuomer, estamos en la continuación de todos los cuadros de Terraria, parte 3. Sí, después de mucho tiempo, por fin ha llegado la parte 3. Podéis ver en la parte 1 y 2, después de esta, o antes, como gustes, igual no tiene un orden cronológico para entenderlo. Prosigamos con los cuadros vendidos por el mercader ambulante. Corazón, un simple campo con dos montañas de fondo. Una noche nefaria para la alquimia. Un conjunto de tres pociones con una luna de sangre de fondo. Tierra, un árbol que crece cerca de las colinas. El mercader, parodia del autorretrato de Leonardo da Vinci con el mercader como protagonista. Casa Mañanera, el bioma de nieve. Enfermera Lisa, parodia de la Mona Lisa con la enfermera como protagonista. Viejo Minero, persona apoyada en un pico. Paria, cuadro de un guerrero escocés. Encantamiento extraño. Secretos, un paisaje abstracto, aunque yo veo claramente la cara de un semidios nórdico. Muertos comunes, primer plano del minero no muerto. Crecimiento extraño o raruno. Imagen de una planta extraña. Puede representar cualquiera de las plantas extrañas, según el momento en el que se coloque. Suficientemente avanzado, un retrato del mago disparando un cañón espacial. Girasoles, basado en los girasoles de Vicente Van Gogh. Gótico terrariano, parodia a American Gotham con el duende y la mecánica. El viaje vikingo. Un barco vikingo. Wally. Wally hace referencia a Where is Wally o Dónde está Wally. Este probablemente sea el cuadro más extraño de encontrar en las cabañas subterráneas. Flores silvestres. Es un grupo de flores silvestres. Ahora las pinturas que podemos encontrar puestas en la maxmorra. La de Skeletron. Luna de sangre en ascenso. Es una luna de sangre, aunque también se puede pensar que hace referencia a el libro Blue Moon Resync. Torcedura de hueso o deformación ósea. Una pintura de varios huesos, posiblemente humanos. La creación del guía. Hace una parodia a la creación de Adán con el guía como protagonista. El hombre maldito. Es un retrato del viejo maldito, que encontramos por primera vez en la entrada de la maxmorra. Yo pensaba que este era Papá Noel, pero resulta que antes el viejo se veía algo así. El destructor. Jugador luchando contra el destructor. Driadesco. Parodia de la gran odalisca con la driada. El ojo ve el final. Jugador luchando contra el ojo de Cthulhu a punto de eliminarlo. Enfrentándose a la mente maestra. Jugador enfrentándose al cerebro de Cthulhu. Gloria de fuego. Dos casas en ruinas rodeadas de lava. Duendes jugando al póker. Hace parodia de los perros jugando al póker, pero con duendes. Gran ola. Hace referencia a la pintura llamada la gran ola de Kanagawa. La mirada del guardián. Retrato del guardián de la maxmorra. La cabeza esta que te hace one shot. El hombre colgado. No hace falta que explique esto, ¿no? Impacto. El choque entre Hallow y Crimson. Es decir, bendición y corrupción. La persistencia de los ojos. Es una parodia de la persistencia de la memoria, pero con ojos. Esta es una obra de Salvador Dalí con un estilo surrealista. Creado por los pájaros. Pájaros en una bicicleta estática alimentando una bobina Tesla. El gritón. Parodia de El Grito. Con un monstruo en la cara. Skellington. No entiende muy bien la traducción de esta bondada, así que... Una calavera. Haciendo referencia a Jack Skellington. De la clásica película de 1993, Pesadilla antes de Navidad. Chisposo o chispeante. Es un retrato de Sparky Doo. El perro mascota fallecido de Redigic y Sens. Los creadores de Terraria. Algo maligno te está observando. Es el ojo de Cthulhu observando a un jugador que lleva una armadura plateada. Noche estrellada. Basado en la noche estrellada de Van Gogh. Trío de superhéroes. Basado en los diseños y colores de guía, comerciante y enfermera. Los gemelos han despertado. Un jugador luchando contra los gemelos. Unicornio cruzando las reliquias. Parodia de Napoleón cruzando los Alpes con la chica fiestera sobre un unicornio en la bendición. Y hasta aquí han llegado los de la Maxmorra. Ahora sí, los que nos encontramos en las torres del inframundo. Que a mi parecer son las más simples, aburridas y que pasan desapercibido. Segador de almas oscuras. Es un retrato del Segador. Tiene otro nombre. Oscuridad. Es el reverso de una carta de Yu-Gi-Oh. Ojo del demonio. Es el ojo pues de un demonio. Magma fluyendo. Es un paisaje del inframundo. Mano tierra. Una mano que se extiende desde el suelo. Podría estar basada en... System of a Dawn. Cara de duende. Es la cara de un diablillo de fuego. Lago de fuego. Es una piscina de lava bajo el terreno forestal de la superficie. Sangre viviente. Es un trozo del muro de carne. Presencia siniestra. Un segador volando sobre un paisaje del inframundo. Luna brillante. Es una luna creciente y estrellas. Cabeza esqueleto. Es una cabeza de la serpiente de hueso. Fantasma atrapado. Un fantasma infeliz atrapado en el limbo. Vivo en el limbo. Y ya falta poco para finalizar. Ahora los cuadros de los Goody Bag o bolsas de regalo de Halloween. La cosecha amarga. Un slime verde con un sombrero de bruja entre calabazas. Condesa de la luna sangrienta. Es una dama vampiro con los ojos rojos y una capa como buena vampira. Chica bam, chica bam. Vísperas de todos los santos. Es un retrato del rostro de la mecánica. Jack Skeletron. Esqueletron flotando sobre la colina en espiral. Paisaje icónico de la película Pesadilla antes de Navidad. Curiosidad morbosa. Es un esqueleto alado que examina un globo ocular. Posiblemente un homenaje a la famosa escena de Hamlet. Donde Hamlet sostiene el cráneo de Yorick. Todo esto tiene un lore pero se nos alargaría el video mucho más. Bien, por fin, por fin. Ahora los cuadros que obtienes de hacer misiones con el pescador. Así que saca tu caña de pesca. Pixeles saqueadores. Es el barco pirata de Pixel Piraxi. El chiste del sofá. Bueno, esto tiene varias traducciones. No lo entendí muy bien. Es un barco navegando en un océano azul. Referencia a los Simpsons. Cortesografía. Es un cangrejo sosteniendo un mapa pirata. Colmillos. Un cartel que representa al duque Fishburne. Referencias a tiburón. De perdidos en el paraíso al río. Una escena en la playa con frutas y cócteles. Pez silencioso. Pez animatrónico roto. Parecido a Big Mount Billy Bats. El duque. Primer plano del rostro del duque Fishburne. Lo que acecha la profundidad. Una criatura siniestra que se asoma desde las profundidades del mar. Y obviamente es el duque Fishburne. Ahora los cuadros que puedes conseguir en las islas flotantes. Tono alto. Representación de un arpa mágica voladora. Constelación. Es la constelación del conejito. El amor a la basura. Referencia a... El amor está en la papelera. De Banksy. Ojo del sol. Un ídolo que representa el sol. Bendición de los cielos. Un meteorito ardiendo en la atmósfera. Atmósfera. Ver el mundo como es. Varias arpías volando en el cielo. Hay un cuadro que puedes conseguir pescando durante la luna sangrienta. El miedo al mar rojo. Es un Nautilus. Dos calamares de sangre y una luna de sangre. También hay un cuadro que pescas en la bendición. Llamado Dama del Lago. Que representa a una niña entregándole la miho espada. A un chico en un barco. Les juro que ya falta poquito. Los cuadros dropeados durante el eclipse solar. Requiem. Representación de un cegador. Resonancia ocular. El jugador utiliza el ataque de rayo basado en los ojos. Una máquina para terrarios. Representación de un carnicero. El título es una referencia a Amnesia. A Machine for Pigs. Alas del mal. Representación a la Motron. Esto se está saliendo de control. Representación de un poseído. Cabeza de sor de ojos. Representación de un eyesor monocromático con traje. Una referencia a la película Eraser Head. De 1977. Sol de medianoche. Representación de un sol eclipsado. Amigos. Representación de un Frankenstein. Y una cosa del pantano. El siguiente lo encontrarás en cofres de la mazmorra. Restos de devoción. El cultista lunático y cuatro cultistas más. Y por último. El cuadro que encuentras en el templo de la jungla. El rey lagarto. Y si. Con esto finalizamos los cuadros de Terraria. Te invito a ver la parte 1 y 2. Si quieres verlos toditos toditos. Si los estás coleccionando. O algún pedo así. O simplemente si te interesa. Decorar tus construcciones. Yo soy Tutomer. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Ya no aguanto más.